El presidente iraní, Hassan Rouhani, afirmó este martes en la Asamblea General de Naciones Unidas que las armas nucleares y de destrucción masiva no tienen lugar en la doctrina de seguridad y defensa de su país y ofreció un diálogo constructivo con Estados Unidos. Irán no supone una amenaza ni para el mundo ni para la región, ni en hechos ni en ideas, ni en la práctica. Mi país es un puerto de justicia y seguridad. En Washington tenemos a nuestro corresponsal, Estefan Grobe, que ha estado siguiendo la Asamblea de la ONU. Estefan, hemos tenido tiempo para reflexionar sobre el discurso aparentemente conciliador del presidente Rouhani. ¿Cuál ha sido el principal mensaje? ¿Qué le ha dicho al mundo sobre el Irán de hoy? Creo que el objetivo de su discurso era en tanto la comunidad internacional como los propios iraníes. Primero ha hablado de tolerancia y comprensión y por supuesto de que las armas nucleares no tienen futuro en Irán. Pero después no presentó ninguna propuesta concreta para alcanzar un compromiso sobre este asunto. En segundo lugar, a nivel interno, Rouhani criticó las sanciones occidentales, pidió que se ponga fin al aislamiento económico de Irán y al sufrimiento. Irán quiere alcanzar un compromiso constructivo con otros países basado en el respeto mutuo y el interés común. Irán no busca aumentar la tensión con Estados Unidos. ¿Cómo ha sido recibido el discurso por la administración Obama y por los estadounidenses en general? Bien, la administración Obama está probablemente un poco decepcionada porque al final no hubo apretón de manos. Los estadounidenses dijeron en privado a los iraníes que estaban dispuestos a mantener un encuentro informal al margen de la Asamblea General, aunque no una reunión bilateral. Pero esto también resultó ser demasiado complicado para los iraníes. Así que hay decepción, pero también escepticismo, sobre todo entre los miembros proisraelíes del Congreso estadounidense. El próximo jueves el secretario de Estado norteamericano y el ministro iraní de Exteriores participarán en una reunión del grupo 5 más 1 con Irán. Será el encuentro de mayor nivel entre responsables de ambos países desde 1979.